3, 2, 1, adelante. Muy buenas tardes compañeras y compañeros y muy buenas tardes a aquellos que nos siguen por Onda Unet. Hoy tenemos una actividad bastante especial y dicho ese paso, en esa semana que es el Día de la Madre tenemos un producto bastante interesante sobre almohadas ortopédicas, se puede llamar. Médicas. Médicas. Elaborado por una estudiante nuestra, nuestra egresada de la Escuela de Administración quien con este producto ha tenido bastante éxito en el mercado y que también sigue dando buena calidad de vida, por decirlo de una forma, para aquellos que lo requieran. Así que sin más por más preámbulo, les presento a la licenciada Cintia Jiménez quien va a exponer su proyecto y el éxito que ha tenido en este proyecto de almohadas ortopédicas. Adelante Cintia. Buenas tardes. Quería primero empezar un poquito con la historia de lo que es mi pyme. Todo empezó cuando hace cuatro años, yo me casé, yo era estudiante, estaba como a la mitad de la carrera y tenía serios problemas para ver. Entonces, bueno, me casé y le dije a mi esposo que es alimitante que tenía. Él me dijo, cuando nos casamos, lo primero van a ser sus ojos. Entonces, doce meses después de casados, yo quise hacer efectivo el premio. Entonces, me hice unos exámenes de la vista, fui a un retinólogo, una clínica privada para ver cómo me operaba. Y en los exámenes salió que yo para efectos legales era 100% ciega, que tenía 35 años en ese momento y que a los 40 años yo no iba a ver nada. Bueno, lo hablé con mi esposo y él accedió a ayudarme a hacerme una cirugía, unos implantes intraoculares. Me hice todos los exámenes y todo indicó que mis ojos ya aguantaban el implante intraocular. Me hice, bueno, me hice, hicimos un préstamo de 5 mil dólares y un mes después me despiden. Cuento esto porque esto va a traerme consecuencias después para lo que fue el desarrollo de la empresa. Me despiden y, bueno, ahí le heredo a mi esposo la deuda de mi tarjeta, le heredo a mi hermano el pago de la buseta, le heredo a mi hermana los gastos de la merienda de mi hija. Al mes siguiente habíamos pagado la primera cuota y me doy cuenta que estoy embarazada. Entonces las cosas se me complicaron bastante, no solo para seguir estudiando, sino para mis cosas personales. Tenía 7 meses de embarazo y yo no sabía qué era, si una mujer o un hombre. Entonces mi esposo me regaló exactamente en agosto de hace dos años, me regaló un ultrasonido y el ultrasonido salió que la bebé estaba con el cuello, con el cordón muy enredado en el cuello. Me dijeron que en 15 días me hiciera un ultrasonido y yo dije, esperamos 7 meses, va a estar difícil poder reunir 30 mil colones. Por este motivo nació mi empresa. Yo le dije a Dios, Dios ayúdame, necesito ganarme 30 mil colones con la obra de mis manos. ¿Qué hago? O sea, estoy terminando la universidad y las cosas están difíciles. Recuerdo que iba a clases persiguiendo al famoso Joani Sancho, a San Ramón, a La Juela y apenas llevaba el pase y el equivalente como para comprarme una naranja o un banano y con 7 meses de embarazo. Bueno, Dios me escuchó y me acordé que yo en un pasado, mi primer trabajo había sido con el gobierno de Canadá, yo había aprendido a coser. Entonces me traje las máquinas de coser de Santana y me puse a hacer almohaditas de lactancia, yo las llevaba a las citas prenatales, yo lo único que quería era ganarme 30 mil colones y yo me ponía la almohada en el pie, quería que la almohada hablara porque a mí me daba pena decir que yo vendía almohadas, entonces yo me la ponía en el pie y yo dije, así no voy a reunir los 30 mil colones. Entonces un día, en el curso de preparación para el parto, me presenté y dije que yo tenía una empresa de almohadas y lo que tenía en la casa era una bolsita como de un kilo de espuma. Los 30 mil colones los hice ese día con tan buena suerte que en la clínica de lactancia me dieron un espacio para que yo llevara las almohadas y motivara a las mamás para que amamanten los bebés, viendo que esa almohada les venía a aliviar el dolor de espalda. Hice las almohadas y los últimos dos meses de embarazo, yo iba a las citas y me decían, ahí le tengo 10 mil colones, ahí le tengo 15 mil colones, yo sentía que era que me daban como 300 mil colones, salía, me compraba una empanada y un jugo, me venía en taxi para la casa y, o sea, fue Dios quien lo hizo posible. Ahí me di cuenta de que había una necesidad de mercado. Todas las almohadas de lactancia que hay en el país son estándar. Si uno está muy gordito, no le queda, si está muy delgadito, se le mueve la almohada. Y la idea de esta almohada es que el bebé esté seguro, que él no se vaya a caer y que la mamá se le eviten los dolores de espalda. Ahí nacieron mis primeras almohaditas, las llevaba y ya me llamaban de la cariño. Resulta que tenemos una mamá de 95 kilos, ya iba yo a medirle la cintura. Resulta que tenemos una mamá un poquito desnutridita, entonces ya ahí salió mi almohadita ese. Como a los cinco meses de hacer almohaditas de lactancia, fui a la expo mamá que hace el Grupo Nación, ahí consiguiendo el monto para pagarle la cuota que había que pagar por el stand. Y todas las mamás me decían que si yo no hacía almohadas de embarazada, entonces me di cuenta que había otro espacio ahí para mí. Bueno, me vine a investigar ahí de almohadas de embarazada y ya hice unas almohadas de embarazada, entonces ya de ganarme 5 mil colones en cada venta, me ganaba 25 mil colones, 30 mil colones. Iba yo en muchas ocasiones para la carita ahí con la bebé en cuarentena y la bebé arriba, abajo en la canasta dos almohadas, en una mano la otra almohada y en otra mano la otra almohada. Entonces ya yo quería renunciar de la petición que le hice a Dios. Y con mucha fe otra vez le dije, Dios, ayúdame, que mándame los clientes a la casa, porque transportarlas con la bebé y con el coche no me caben muchas y se me dificultaba un poco. Bueno, no sé, yo le había pedido a Dios cuando estaba embarazada que me mandara a Ángeles, porque yo tenía un trauma, porque mi mamá murió de parto y en mi primer embarazo se me había hecho una inversión uterina. Entonces como que Dios hizo una mezcla de las peticiones que yo le hice y empezó a mandarme no solo clientes a la casa con carro, que yo los quería con carro que llegaran, sino que me empezó a mandar doctores a la casa. Llegó el doctor de la selección, Alejandro Ramírez, y me compró una almohada. Apareció un cirujano estético, el doctor Arturo Sánchez Bañarello, que fue el, bueno, es el ángel más grande que tiene mi empresa. Y él me escribió por Mercado Libre y me dijo, usted no hace almohadas estilo Size Sleeping Pro. Y yo ahí buscando qué significaba eso, ¿verdad? Y me dice, usted no tiene WhatsApp. Y yo, ¿qué es WhatsApp? Porque en ese momento de estar desempleada con bebé, con tantas dificultades, no tenía casi ni teléfono. Pero tenía claro que yo quería seguir estudiando, que yo quería graduarme de la UNED, y que por nada me iba a detener. Bueno, este doctor me mandó por foto las indicaciones médicas de la almohada que él ocupaba, porque él tenía hernias en las cervicales. Entonces, él ocupaba una almohada anatómica. Como dos meses después, el doctor vino por las almohadas y me dijo, Doña Cintia, me quedaron mejores que las que traigo de Estados Unidos. En el país nadie hace estas almohadas. La voy a enseñar a que haga las almohadas de acuerdo a la columna de cada paciente para tener una opción en S, ML y XL como para personas de metro 90. Bueno, me enseñó a hacer esta almohada y este es mi producto estrella, la almohada que más vendo. Ella corrige la amnea del sueño, corrige los postraumatismos, los accidentes de trans, que tienen personas por accidentes de tránsito. Corrige, bueno, no corrige, pero alivia la fibromialgia. Corrige los dolores crónicos de cuello. A mí me hicieron también un reportaje en Radio Colombia y extrañamente el 90% de las personas que me llamaban eran adultos mayores, entonces yo le consulté al doctor y me dice, es que el 99% de los adultos mayores tienen una cosa que se llama daño severo cervical. Entonces a ellos les duele toda la espalda. Esta almohada puede aliviar a esta población, puede recomendarla sin miedo. Así nació la almohada ortopédica. Seguidamente, no sé si vemos el video que me hicieron de… El primero, ajá. El reportaje que me hicieron en Buendía. Bueno. El primero, el micrófono de la puerta, por favor. Cada una de las almohadas que confeccionan aquí, ya le recuerdan la insinuación que comenzó a… Eso no va a sonar en parlantes, pero es para que se volviera a poner otra. Ya, este año en el caso se enteró de que estaba embarazada de su segunda hija, con mucho esfuerzo, su esposo lo dejó en el caso de unido cuando cumplió los 7 meses de gestación. Y ahí se enteró de que la niña venía con el doctor no muy carenido de la edad. Está todo. Me dijeron que en 15 días que me podía hacer otro estacionero. Vamos a ver si logramos. Dale bien mezcladora. No, el micrófono no se está bien. El problema es la compu. Es que vamos a ver. Ok. Eso es lo más. Lo debo debo. Sí, lo debo. Y eso es lo más duro que nos vamos a poner. El camino de corona los hice en un abrir y cerrar de ojos. Fue así como pasó de tener apuros económicos a generarse algunos ingresos que sirven de mucho al bienestar familiar. Esta almohada de lactancia, además de haber solventado sus necesidades, vino a ser de gran ayuda para las madres que están en esa etapa. Se hace dura porque la idea es de que ella sostenga el peso del bebé, que la mamá no tenga en el brazo los tres kilos del bebé. Bueno, en mi caso la mía ya pesa nueve kilos. Entonces la idea es que uno no tenga ese peso sobre los brazos o sobre el cuerpo, que esté uno cómodo y que el bebé esté seguro de que no se vaya a caer. Bueno, recordémonos que las madres tienen horas, horas de lactancia. Muchas veces estas horas de lactancia ocurren tanto en la noche como en el día y que son cansadas. Entonces ahí tiene ella una posibilidad de descansar, no solamente a sus brazos sino también a su niño, con lo cual mejora su disposición, se alivia del dolor de espalda, definitivamente que eso les causa cierta molestia cuando ya llevan bastante tiempo en este dando de mamá. Gracias a esa idea comenzaron a surgir otras almohadas para facilitar la etapa de la maternidad. Otra de ellas es la especial para embarazadas. Ella tiene la forma de J, dependiendo del tamaño de la mamá, se puede hacer en forma de J o en forma de C. Porque la idea es que la mamá duerma del lado izquierdo para que tenga un mejor descanso y para que no le doy. Ya ahora sí. Cada una de las almohadas que confecciona Cintia le recuerdan la historia de por qué comenzó a fabricarlas. Hace aproximadamente año y medio quedó desempleada y simultáneamente a eso se enteró de que estaba embarazada de su segunda hija. Con mucho esfuerzo su esposo le regaló un ultrasonido cuando cumplió siete meses de gestación y ahí se enteró de que la niña venía con el cordón umbilical enredado. Me dijeron que en 15 días yo me podía hacer otro ultrasonido y yo dije, pero ¿cómo? Si esperé siete meses para poder reunirle esta plata y ¿cómo hago para pagármelo? Entonces se recordó que sabía coser y con 10 mil colones que su esposo le daba compró los materiales para confeccionar almohadas de lactancia e irlas a vender a su curso prenatal. Yo calculé que ocupaba vender seis almohadas a 5 mil colones para reunir los 30 mil del ultrasonido. Ese era mi mayor objetivo. Y con tan buena suerte que los 30 mil colones los hice en un abrir y cerrar de ojos. Fue así como pasó de tener apuros económicos a generarse algunos ingresos que sirven de mucho el bienestar familiar. Esta almohada de lactancia, además de haber solventado sus necesidades, vino a ser de gran ayuda para las madres que están en esa etapa. Se hace dura porque la idea es de que ella sostenga el peso del bebé, que la mamá no tenga en el brazo los tres kilos del bebé. Bueno, en mi caso la mía ya pesa 9 kilos. Entonces la idea es que uno no tenga ese peso sobre los brazos o sobre el cuerpo, que esté uno cómodo y que el bebé esté seguro de que no se vaya a caer. Bueno, acordémonos que la madre tiene horas, horas de lactancia y que muchas veces estas horas de lactancia ocurren tanto en la noche como en el día y que son cansadas. Entonces ahí tiene ella una posibilidad de descansar, no solamente a sus brazos sino también a su niño. Con lo cual mejora su disposición, se alivia el dolor de espalda definitivamente y que eso les causa cierta molestia cuando ya llevan bastante tiempo dando de mamá. Gracias a esa idea comenzaron a surgir otras almohadas para facilitar la etapa de la maternidad. Otra de ellas es la especial para embarazadas. Ella tiene la forma de J, dependiendo del tamaño de la mamá, se puede hacer en forma de J o en forma de C, porque la idea es que la mamá duerma del lado izquierdo para que tenga un mejor descanso y para que no le duela la espalda, para que le circule mejor, tenga mejor respiración. Esta almohada evita que el bebé le dé arritmia cardíaca, que es o que le palpita muy rápido el corazón o que le palpita despacito. Entonces esto le ayuda a que el bebé tenga una palpitación normal en su corazón. Es un producto que nació y ahora se extendió con diferentes propósitos. Seguidamente de estas almohadas que estaba haciendo el doctor, el cirujano estético, me comentó que él había ido a un congreso en Estados Unidos y que se dieron cuenta que había un 25% de mujeres que padecían dispareunia coital. En el caso de los hombres es un 4%. Teníamos que buscar la forma de hacer aquí en Costa Rica una almohada para cambiar el ángulo pélvico. Esto se da no solo a la hora de que empiezan la relación sexual, una pareja que están como recién casados, como lo va a decir el doctor, sino por mujeres que han tenido muchos hijos, tienen el útero en retroversoflexión, mujeres que tienen estrechez vaginal, mujeres que tienen infecciones. Entonces, se ocupa cambiar el ángulo a la pelvis. En el caso de personas que padecen, ese fue el objetivo de la almohada. En el caso de personas que no padecen, en un ángulo, usando la almohada de cierta forma, el hombre logra una total penetración masculina y usándola de la otra forma, la almohada de espalda o de frente, la mujer se le estimula el orgasmo clitoridio y el orgasmo de punto G. La línea para parejas es otra idea que tuve y con la que también pretende proporcionar diferentes beneficios. Un ejemplo es la almohada coital, un cojín ideado especialmente para mejorar en muchos sentidos el encuentro sexual. Esta almohada es como en forma de gota. Ella tiene esta parte de arriba delgadita, que es donde va la espalda, y esta parte aquí se va haciendo ancha, que es para que quede la mujer acostada bien afuera, para que le levante la pelvis. La almohada tiene la facilidad, porque como vamos a ver ahorita, es una almohada que nos va a permitir que ella, levántese por favor, muy bien, hágase más hacia adelante. Entonces tenemos una elevación muy importante de todas sus partes. Es decir, ya ella puede separar sus piernas, sus muslos y la penetración. Va a tener mucha más facilidad. En la posición normal existe mayor posibilidad de sufrir dispareunia, que es un dolor al momento de la penetración y que le sucede a un 25% de las mujeres. Utilizar la almohada podría reducir este padecimiento. Ya esta sería la posición que va ella a tener separadas sus piernas, y entonces la penetración va a ser mucho mejor. Esa es la utilidad que tiene esta almohada, para evitar en cierta forma el dolor en las relaciones sexuales, la dificultad que se puede presentar a veces en las primeras relaciones, etc. Brinda confort y sin duda uno de los objetivos es mejorar la relación de pareja. Otra situación que a veces aqueja a los enamorados son los ronquidos nocturnos. Para esos casos, ella ideó la almohada ortopédica antirronquidos, que funciona para dormir solo o acompañado. Esta es una almohada cervical ortopédica antirronquidos, ideal para personas que tienen apnea del sueño, que tienen dolores crónicos de cuello, personas que sufren postraumatismo, que son cosas por accidentes de tránsito, cuando les dan por detrás un carro. Tanto la individual como la de pareja, tienen la virtud de mejorar el descanso de quien la utiliza, y aliviar dolores de espalda y de cuello. El orificio en la parte de arriba tiene su propósito. Lo ideal es que haya una distancia entre la oreja y la cama, para que la persona le quede el cuello en una posición anatómica. La idea de Cintia indudablemente mejoró su calidad de vida, luego de no tener trabajo, pero también está ayudando a quienes tienen la necesidad de un mejor descanso. Continuando con la historia de las almohadas, exactamente hace un año, la Karin me invitó a la mamáferia, y yo había hecho unas almohaditas para que mi bebé no se cayera de la cama. La pediatra, la directora de Neonato, se acercó y cogió la almohada, era una almohadita que yo hice en forma de U, y ella me dijo que, me preguntó que para qué la había hecho, y me dijo que esa almohada que yo había hecho era una genialidad, que esa almohada, en el caso de los bebés prematuros, le daba la forma del útero materno al bebé. Me dijo que llegara, y que ella me capacitaba, para que hiciéramos unas almohaditas para las incubadoras. Las hice y me dieron la indicación de cómo hacerla, igualmente con la directora de Neonatos, que es del segundo ángel de mi empresa, atiendo lo que son bebés que tienen hernia y atal, o problemas gástricos, que son vomitadores crónicos. La doctora me dio el ángulo que necesita el bebé, para que él duerme en una posición que se le llama de semifáuler, y para que no vomite. En el caso de adultos, también puedo hacer cuñas para personas con hernia y atal, tengo el ángulo perfecto. Igualmente, gracias a la directora de Neonatos de la CARIT, me dieron un espacio, ahora en abril, que se hizo un congreso internacional de atención neuroconductual, para bebés prematuros en el colegio de médicos. El costo de ir a este congreso era de 1.500 dólares, y bueno, Dios me patrocinó y no pagué nada, solo tuve que pagar el taxi ahí para las almohadas, y pude entrar a las capacitaciones que venían a darle a los doctores. Ahí explicaban, bueno, venían a convencer aquí a los pediatras de cómo posicionan los bebés en Estados Unidos. Los bebés prematuros, ellos se arrastran, duran muchas horas arrastrándose hasta la pared de la incubadora, y ya cuando el bebé tocó el vidrio, dice, aquí está el útero de mi mamá. Entonces, ellos traían unos posicionadores para apretar el bebé, para que él se sienta ahí comodito, y como hay bebés que nacen de 5 o 6 meses, es necesario que le estén dando vuelta. Bueno, terminó el congreso, y la CARIS me llamó para darme las muestras, le dieron una muestra a cada hospital, y el hospital de Cartago, y la CARIS me dieron las muestras que les dieron a ellos. Entonces, yo tengo ahí las muestras para hacer en el mall, para bebés que nacen de un kilo, en M, para bebés que nacen de un kilo y medio, de un kilo cien, perdón, a kilo ochocientos, y tengo el L, para bebés que nacen de kilo ochocientos a dos mil quinientos. También en el congreso que fui al Colegio de Médicos, aprendí a hacer cobertores para incubadora, los bebés prematuros se estresan con el ruido, entonces ahí explicaron cómo hacer un cobertor para aislar el ruido y el calor. Y también aprendí cómo hacer zapitos, zapitos son unas cosas que se le ponen a los bebés en las costillas, para estarlos acomodando, y otros son gemelitos, y se rellenan con cosas como linaza, entonces yo ahí tengo todas las indicaciones, nada más estoy esperando que salga la ficha técnica, pero ya le hago a 16 hospitales, en pequeñas cantidades, porque como les digo no ha salido la ficha técnica, pero sí ya tengo la indicación médica para atender lo que son bebés prematuros. Últimamente, bueno, después del reportaje que me hizo hoy en día, me llamaron muchas mujeres con cáncer de mama, preguntando que si yo no tenía una opción para ellas, entonces busqué ayuda con un oncólogo, y él me dio las indicaciones de cómo es que hacen la mastectomía, y entonces me explicaba el doctor que ellas pierden toda la mama, en algunos casos pierden hasta 18 ganglios de la axila, lo que les queda a ellas es un huesito nada más, entonces ya tengo el visto bueno para una almohada, que va a salir al mercado a fin de mes, la están probando algunos pacientes, y esta almohada viene a darle soporte y cuidado al cuello, al brazo y al tórax, para mujeres que, para cuidarles la zona operada. Otra almohada que ya me dieron el visto bueno, es una almohada lumbar, ella se ajusta a la curvatura de la espalda baja, para personas que están mucho rato sentadas, porque también me han llamado taxistas y traileros, que si no tengo una opción para ellos, entonces busqué la indicación médica, para hacer una almohada, para darle soporte a la espalda baja, prácticamente eso sería. Muchas gracias Cintia, al menos yo le tendría una pregunta, ¿a qué nivel está su empresa ahorita? ¿A qué nivel se encuentra su empresa ahorita? ¿A qué nivel de producción? Bueno, yo a nivel de producción me siento como a un 80%, pero me limita mucho el que yo no tengo mucho capital de trabajo, o sea, tengo demasiada demanda, pero no tengo mucho capital de trabajo. Federico, tal vez vamos a hacer todas las preguntas juntas, Federico, Gustavo, y Eduardo Guillén. Definitivamente felicidades, es un esfuerzo increíble, y nos orgullece a la UNED que usted sea estudiante de nosotros, que haya sido estudiante de nosotros, creo que hablo por todos nosotros, es un orgullo, y escucha. Es que no hay para adelante, es para la práctica. Ok. Lo que estaba diciendo era la compañera, que es un orgullo, que ella sea egresada de la UNED, ¿verdad? Que exactamente eso es lo que esperamos de todos nuestros estudiantes, ¿verdad? Este tipo de esfuerzos, esos son los que proporcionan bienestar al país, definitivamente, usted ha incrementado la calidad de vida de muchísimas personas, y yo creo que en economía, nosotros tenemos un término que se llama economías externas, es todo aquello que no puede ser directamente monetizado, pero sabemos que hay un beneficio ahí, y yo creo que usted proporciona ese beneficio, felicidades. Mi pregunta es muy sencilla, ¿cuántas personas trabajan con usted? ¿O usted trabaja sola? Esa es mi pregunta. Gracias. Ver si usted ha hecho un esfuerzo por lograr patentes sobre sus productos, propiedad intelectual, patentes en general, patentizarla. Bueno, básicamente la pregunta es un poco, digamos, asociar su experiencia versus la formación que obtuvo aquí, o sea, aquello que le hizo, digamos, poder responder a eso, si fue que lo obtuvo aquí, ¿verdad? ¿Cuáles cosas, digamos, de lo que estudió? Y otras, ¿dónde siente que, como una retroalimentación para nosotros, ¿verdad? ¿Qué le hizo falta, digamos, cuáles aspectos le hizo falta que aquí no se le proporcionan? Por ejemplo, yo oí decir que hay aspectos tal vez tecnológicos como apps, como el WhatsApp y otras cositas ahí, que de repente tal vez nunca la expusimos a ese tipo de usos de tecnología, no sé. Entonces, digamos, como una retroalimentación, me explico, para mejorar nosotros lo que les damos a los estudiantes para sus competencias, en este caso coincidió que usted es una emprendedora, ¿verdad? Pero igual puede ser para otra gente que van a ir por la vía asalariada, no todos van a ser emprendedores, ¿estamos claros? Pero sí nos interesa tener su retroalimentación. Bien, buenas tardes, mi nombre es Gravin Villegas, ¿no quieres socios? No, la pregunta es muy concreta, bueno, casi que ya la dijo Eduardo, usted le llama que aparecieron ángeles en el camino y que eso le colaboraron mucho, posiblemente los de mercadeo estarían diciendo que son contactos estratégicos, ¿verdad? Porque de alguna manera le han impulsado, mi pregunta es, lo que usted conoce o aprendió aquí estudiando administración, ¿qué tanto le ha ayudado eso para desarrollarse? ¿verdad? O si fue un asunto inherente a su capacidad de necesidad, ¿verdad? Porque cuando no tiene necesidades, tiene que ver qué hace para sobrevivir. O, digamos, si usted podría asignar un porcentaje de lo que usted aprendió en la universidad, al punto en que está ahora, ¿qué tanto podría explicar eso? Respondiéndolo del personal, lo que tengo son varias señoras que me cosen, hay unas como ocho personas me ayudan, pero no de tiempo completo, tengo un mensajero en bicicleta, tengo un mensajero en moto, tengo unas señoras que me maquilan en pavas, y otras que me maquilan en la casa entre semana, en las tardes, otra viene los fines de semana porque trabaja de lunes a viernes, entonces con todas tengo así como de medio tiempo, ¿cuánto? Sí, como unas ocho personas me ayudan, porque hago, también hago unas cosas, aparte de las almohadas, hago blusas de lactancia, es una blusa que sustituye el brasier, entonces esas me ayudan unas señoras, aparte. Respecto a lo de las patentes, y eso no, bueno, me sobran ganas, pero no he tenido el capital para hacerlo. Yo estoy en el programa del Ministerio de Economía, y ellos sí me han asesorado, pero cobran creo que 50 dólares o así, estaba ahí con otras prioridades, como pagar los derechos de graduación, que lo acabo de pagar. Ok, perfecto. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, tienes razón. Respecto a lo de… De la formación, yo siento que gracias a que yo estudié en una universidad, o sea, que le demanda a uno tanta disciplina, yo he logrado ver en esta adversidad que yo tuve económica, logré ver una oportunidad y no echarme para atrás, porque muchas veces iba a la carita ahí, me venía con todas las almohadas, pero yo aquí en la universidad, uno como que saca mucho carácter, mucha fuerza, aquí las cosas no son fáciles, no le regalan ni un punto, en las tareas son bien creativas, especialmente las de producción, entonces hacen que uno tenga mucha disciplina, que uno tenga mucha fuerza, o sea, que eso es algo que yo se le doy a la UNED, como un 90% del éxito de mi empresa ha sido la persistencia y el esfuerzo que desarrolla uno, la fuerza que desarrolla uno estudiando en la UNED. ¿Cuál era la otra? ¿Y recomendaciones? ¿Cuál era la otra? ¿Recomendaciones? Ah. ¿Cuál era la sugerencia? Cintia, nuevamente felicidades por su proyecto. Los bancos del Estado generalmente tienen créditos para desarrollo de este tipo de pymes, especialmente el Banco Nacional, inclusive hasta ni garantía le piden, y si le pidieran garantía, también hay un fideicomiso para fondos de garantías que se maneja a través del Banco Popular, ellos le dan la garantía que le puedes pedir el banco, entonces yo les recomiendo que se pueda acercar con toda confianza, el Banco Nacional tiene un programa específico para pymes, para Banca de Desarrollo se llama, y el Banco Costa Rica, pues también que yo trabajé ahí, conozco y comencé estudiando créditos de pequeñas empresas hace mucho tiempo, pero sé que ese programa continúa ahí. Sí, yo fui, pero es que como yo acabo de terminar la tesis, estaba... Y otra pregunta ya. Bueno, Eduardo Girón, pero otra vez, básicamente lo que quisiera nada más es retomar el buen ejemplo de Cintia, para lo que yo les planteaba dos años atrás en un consejo de escuela, que si nosotros tuviéramos la salida de un estudiante cuando monta una empresa como alternativa de graduación, esa es la visión, exactamente esa es la visión, un estudiante que viene y plantea un proyecto así y comienza a echar a andar su empresa, suficiente para darle el título ya, sin necesidad de hacer un trabajo final de graduación. Esa es la visión de lo que yo quería exponer en aquel consejo de escuela dos años atrás, que les decía, abramos la oportunidad de tener, digamos, una alternativa de graduación, cuando un estudiante monte una empresa. No es para todo el mundo, simplemente que esté la alternativa, pero casualmente eso es... Yo me acuerdo que había muchas, digamos, restricciones y, digamos, resistencia en ese sentido, pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero vean que sí es posible, ¿verdad? Sí, lo del banco, yo ya fui hace poquito a Banca Mujer, porque yo estaba, bueno, he ido sacando prioridades, estaba terminando la lactancia materna de mi bebé, ahora en febrero que terminé la tesis y ahora dije, ya ahora sí voy a ponerme los guantes y a seguir con mi proyecto. Entonces, sí, ya fui y ya ahí me están, estoy haciendo las cotizaciones para comprar máquinas industriales y otras cosas, porque tengo que estar yendo a la pulpería a pesar las almohadas y entonces ya quiero comprarme una romana y de un montón de cosas que ocupo, una cortadora eléctrica y otras máquinas para no estar pagando a otras personas que me maquilen. Respecto a lo que Eduardo me decía también de qué le hace falta para que uno, cuando tenga una empresa, en lo que es los programas, yo siento que uno al principio ve mucho estadística y cuando ya está haciendo las tesis de bachillerato y licenciatura, vuelve a encontrarse con estadística y tiene uno que irse como a dos años o tres años para atrás. Entonces, como que las materias de estadística dejaran una para licenciatura. También me costó mucho costos, me costó mucho poner el precio al producto. Las materias de las finales de, bueno, en mi caso que era en mercadeo, no tienen mucho de costos y yo decía, ¿y qué precio le pongo al producto? Yo quería regalarlo. Entonces, como que uno no, y no sabe. Yo sumo ahí cuánto gasté, pero, y hace tanto tiempo que vi que costos directos, indirectos, que ya se me olvidó cuáles eran, cuáles. Entonces, como dejar algunas materias de las que uno ve en diplomado, bachillerato, como para licenciatura, que uno ya va terminando y que retome, y que no le cueste tanto la tesis, hacer gráficos y todas esas cosas. ¿Alguien más? No hay. Bueno, de mi parte, pues, me siento muy orgulloso de esta presentación del día de hoy, de un proyecto que realmente está haciendo, Cintia, de un producto que mejora la calidad de vida de muchas personas. Prácticamente, desde el bebé o desde que está en la concepción del bebé, que ya vieron ahí los productos, hasta para hacerlo, precisamente en la concepción. Hasta los productos, digamos, de almohadas ortopédicas que le ayudan a mejorar la condición de las personas. Así que, nuevamente, les pido un aplauso para Cintia y que siga adelante, Cintia, con este proyecto y ojalá, pues, se le consolide esta empresita que va muy bien, muy bonita. Así que, muchos éxitos y recuerde que la Escuela de Administración siempre usted puede contar con el apoyo en todo lo que usted requiera para el desarrollo de su... Con eso, ¿le podemos ayudar? ¿Cómo se va a llamar a España? A ver si le ayudamos a lo que es un... ¿Cómo es el emprendedurismo? Hágalo. Hágalo. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Bueno, como parte de la extensión de la escuela, nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Santiago Compostela, son los referentes a nivel global de lo que es el emprendedurismo universitario y creo que este medio califica más de lo que ellos piden, de la media, perdón, más arriba. Es muy interesante, yo voy a ponerme en contacto, ellos están de vacaciones, el amigo mío en este momento está en el hospital con los hijos, pero mañana, pasado mañana, me pongo en contacto a ver si puede calificar y muy pronto vamos a tener de pasantía para invitarla con el doctor David Rodeiro Pasos, que es el especialista en spin-off o en lo que es emprendedurismo universitario, que ya don Eduardo y yo ya les tendimos la invitación de la pasantía, entonces para ver, ellos lo que pasa que en spin-off es que le ponen un capital, le ponen todo, le hacen todos los registros y la ponen como una empresa, bueno, ahí ya hablaríamos los términos como es y se le desarrolla la empresa y una vez que está lista se la dejan, entonces, pero ahí aplican restricciones, un porcentaje le corresponde a la universidad, que eso es para reinvertirlo, para otras personas, una vez que se venden las acciones, pero bueno, eso primero vamos a ver si califica por medio convenio o abriendo el spin-off directamente desde la escuela para allá y eso lo podríamos estar viendo entre octubre y diciembre, yo sí se lo prometo, yo en estos días me comunico con ellos, gracias. Bien, muchísimas gracias a todos y con esto damos por concluido esta actividad el día de hoy, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.